El parabrisas es un elemento esencial en un vehículo, ya que además de ofrecer visibilidad al conductor, aporta el 30% de la rigidez estructural del coche. El conocido como laminado, que se popularizó en los años 30 del siglo pasado, ha salvado desde entonces miles de vidas al impedir su rotura en mil pedazos. Según el Reglamento General de Circulación, la superficie acristalada del vehículo deberá permitir la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule, y éste está obligado en todo momento a mantener el campo necesario de visión. La Ley de Seguridad Vial faculta a los agentes de tráfico a inmovilizar el vehículo si éste presenta deficiencias que constituyan un riesgo especialmente grave para la seguridad. Entre ellas, podría encontrarse un parabrisas dañado. Más allá de la posibilidad de inmovilización, existen situaciones que podrían ser objeto de una sanción económica de 200 euros, que en todo caso no acarrearían pérdida de puntos en el carnet de conducir. Por ejemplo, circular con el parabrisas o el resto de cristales con daños o roturas que dificulten una correcta visibilidad. También sería objeto de sanción circular con el parabrisas o el resto de cristales con una gran capa de suciedad o de hielo. Asimismo, sería sancionable circular con un soporte adherido al parabrisas en una zona que dificulte una correcta visibilidad. Un laminado o tintado incorrecto también puede ser motivo de sanción. Utilizar láminas adhesivas o cortinillas traseras sin llevar dos espejos retrovisores exteriores está prohibido, al igual que utilizar vidrios tintados o coloreados en las ventanillas delanteras. En este sentido, sólo estarán exentas aquellas personas que sufran lupus u otra enfermedad especialmente sensible a los rayos del sol, también los vehículos oficiales o de usuarios protegidos. Por último, no nos podemos olvidar de la pegatina de la ITV, que ha de ir colocada en el ángulo superior derecho del parabrisas. La del distintivo ambiental de la DGT debe situarse en la esquina inferior derecha, en ambos casos por su cara interior.